Bienvenidos al Podcast del Fanático y Brincarán, Patal y Arán. Pero la saga está en primer lugar. Yo iba a decir que ni a Carlos ni a mí nos sacan del programa porque tú y el jefe el pasado se lo cogieron para ustedes. Lo intentamos. Pero de este nuevo estudio estamos en otro episodio del Podcast del Fanático. Carlos Moreta, Salomón Tatelemín y todo el club que está detrás hoy. Ahí está más gente que Carla, Rubín, Riquillo, Jorgito, el jefe. Y nada, de qué vamos a hablar hoy, señor. Los leones del escogido siguen en el último lugar. Es que no se entiende aquí, ¿no? Los leones del escogido siguen en el último lugar. Son el peor equipo de la liga, por mucho. Con la mente del profesor aquí. Hablaron, me mencionaron y cosas que yo iba a decir. Estos tígeres fueron muy suaves con el escogido. Ahí hay un fallo desde que el señor Moisés se fue. No draftean bien, no hay identificación de talentos de esta liga y siguen cometiendo los mismos errores. Yo lo voy a coger suave porque como quiero uno es cogidito y va a seguir viéndolo de ellos. Y nada, temas hablen ustedes. Yo no estoy en esta valla. Yo no quiero hablar de cosas malas. Yo quiero hablar del mejor equipo de la liga, Las Águilas y Báñez. Hoy vamos a hablar de Las Águilas y del Liceo. El equipo con más victorias de la liga es el que debió estar en primer lugar por muchísimo tiempo. Ok, espérate. Antes de que tú sigas. Este torneo, los muchachos lo dijeron en el podcast pasado, está dividido como en tres. Liceo y Las Águilas que parecen muy por encima de la liga. Los gigantes que están juntos en el medio y parecen mejorar porque tienen el mejor núcleo. Los malos que son los tores y las estrellas. Y los super malos que son los leones del escogido. Así va dividido este torneo y así ha estado dividido en este primer mes y medio de la temporada. Y cuando ya nos acercamos a diciembre, que es la recta final de la temporada regular, vemos que no hay chance alguna en que Liceo y Las Águilas se queden fuera ni los gigantes. Ya sería una lucha bajo de quién es el menos malo. Sí, los toros de las últimas semanas realmente han mejorado su juego. Al rival que se juntan. Las estrellas ya han bajado mucho el nivel, casi llegando al nivel del escogido. El escogido, bueno, que a pesar de que está en el fondo, en el fondo, 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 todavía faltan como 20 partidos y ellos tienen chance de meterse. Aunque sea al play-in. Porque están como a cinco partidos de los toros, si no me equivoco. Y eso es lo que te dice el nivel. Tan malo que ha jugado el escogido la campaña completa, récord de 2 y 16, creo, en la ruta. Y aún están a cuatro juegos de la clasificación, como a cinco, a cuatro, tres y pico para asegurar un play-in. Y eso es lo que te dice de qué tan mal han estado tanto los toros y las estrellas, que son los otros dos ahí en el fondo de la tablita. Y esos equipos, luego de los gigantes, o sea, se sigue demostrando que la ofensiva en Lidon, principalmente, sigue picada en los últimos años. Y en este torneo, específicamente, eso no se ha notado tanto por lo que han hecho las Águilas y los Tigres del Licey. Pero tenemos una liga donde, fuera de esos dos grandes equipos, ningún otro juega para récord positivo. O sea, todos los demás tienen más derrotas que victorias. Y eso no se ha notado mucho porque hemos visto muchos Licey Águilas desde temprano, que en sí son los que acaparan la prensa, acaparan la liga. Pero el nivel que se está evidenciando en este curso del torneo de la Lidon es pésimo. O sea, si lo vemos colectivamente y en general, el nivel de la liga, y principalmente la ofensiva, está siendo pésimo. Yo lo voy a poner más bonito para ayudarte. El picheo se ha visto muy por encima de los matriadores. Incluso el recogido está pichando bien. Incluso el recogido está pichando bien. El recogido es el tercer mejor equipo en materia de efectividad de la liga. Y si te vas a ir, las actuaciones que han tenido los abridores de las Águilas, los que más mala suerte en el picho han tenido han sido los toros. Y aún así, en los últimos días, como lo ha dicho Sablo, se han venido metiendo un chingo en peleas y ha sido por el picheo. Porque en esta liga, fuera de Licea y Águilas, como mencionaba Carlos, no ha bateado nadie. Y de Licea y Águilas, personas en específico también. Exactamente. Porque, por ejemplo, ningún equipo en la liga tiene un slogan ni siquiera de 400. O sea, ninguno. Y que eso ya es en sí muy bajo. Y lo reitero, o sea, el nivel ofensivo, no de ahora no, sino desde las últimas siquiera tres temporadas, está siendo pésimo. Y eso, y reitero eso, no se ha notado tanto por las actuaciones que hemos visto de jugadores como Ronnie Mauricio o Gerard Encarnación, que han parecido súper dotados. Pero, y el escogido todavía tiene chance justamente por eso. Porque en esta liga, los demás equipos tampoco es que están jugando para actuaciones extraordinarias. O sea, fuera de Licea y las Águilas. Más allá del excelente comienzo de las Águilas, creo que otra de las historias principales de este año en la liga ha sido la mediocridad de los gigantes del Cibado. Que aquí todos los dimos como favoritos de cara a principios de este torneo por el excelente roster que ha acumulado el equipo, pero se ha quedado a deber principalmente a la ofensiva. Que sorpresivamente, el picheo ha respondido más que en temporadas anteriores, pero lo que se ha quedado a deber es la ofensiva. Espérate que se terminen de integrar todos esos refuerzos que vienen capitaneados por Marcelo Zuna. Sí, Marcelo Zuna se integra este fin de semana. Precisamente cuando usted esté viendo este episodio, ya Marcelo Zuna está integrado a los gigantes. Y es una cosa que nosotros dimos a los gigantes favoritos por eso mismo. La capacidad de juntar jugadores que van, usted lo puede dar por seguro que participarán en este torneo. Y ya en ahí ha estado la mayoría, por eso los gigantes, chin a chin, se han ido manteniendo en ese medio de la tabla, en como el puente entre los buenos y los malos. Y yo creo que van a clasificar y ya en la historia sería otra. O sea, sí, uno quisiera que... Y antes de que tú comiences, Carlos, ahí voy. El mejor núcleo que hay en la Liga ahora mismo es de los gigantes. Yo creo que no nos podemos equivocar en eso. O sea, uno quisiera creer que un núcleo que cuenta con jugadores desde el principio de la temporada, como Carlos, Paulino, Henry, Rutia, y que por encima de la marcha se van integrando otros, como José Sirique y este en el equipo. Hansel Alberto. Se va a integrar Hansel Alberto, que tuvo una actuación de MVP el año pasado. Marcelo Zuno viene por ahí, pero también viene Ketel Marte. Ahora bien, los gigantes, y bien lo mencionaba Sablo, no han podido transferir eso a resultados. Y es algo que necesitan de forma urgente, si se quisiera, porque tú no puedes llegar a la fase ya de temporada a aventurar. O sea, tú necesitas ya tener un equipo integrado por completo, antes de que llegue esa fase de la temporada. Tú no puedes jugar a que, bueno, viene fulano, pero en lo que llega fulano, tú estás sosteniendo una actuación muy por debajo. Y tampoco ha sido la elección de los jugadores maras, porque si Marcelo Zuna, lo hago decir, y quien está jugando en el desfile, es Tito Polo, que se suponía era un refuerzo, que estaba llamado a poner la Liga un poquito más dinámica, y al no poner mucho la bola en juego, le ha quedado un poquito a deber. Pero Henry Rutea, creo que ahora está ahora mismo como líder bate de Lidón, ahora mismo, y ha ido respondiendo. Ese equipo es mejor de lo que parece, y yo creo que al final va a estar más pegado de los de arriba que los de abajo. Sí, porque a lo que hay que ver es que, ofensivamente, cuando tú ves todas las estadísticas, los de los gigantes son virtualmente parecidas a las de las águilas. La única diferencia es que en las águilas sí ha habido bateo oportuno, mientras que en los gigantes no. En promedio están iguales como colectivo águilas y gigantes, igual que prácticamente en porcentajes de envasarse, pero en carreras se ha notado la diferencia es más de 20. Entonces, eso es lo que te dice, es que ha fallado el bateo oportuno, quizás es cosa de ahora en temporada regular, y que eso vuelva a integrarse como se supone que es, como parte de ese equipo, que es esa capacidad de tú empujar carreras, como lo tiene un line-up repleto de estrellas. Los tigres son tan malos, que dicen que los gigantes no batean del juego o de la suya del cariño. En algún punto de la temporada, cuando tú tengas a, cuando tú convienes jugadores como Tito Polo, José Siri, si se quisiera, Liberato, que serían los tres outfielders, y con otros como, que el martes que viene por ahí, que quizás jueguen en el infield, y jugadores como Carlos Palino, tú quizás tengas un equilibrio y un equipo más dinámico. Pero, en lo que eso llegue, en lo que se averigua el caso, los gigantes, le podríamos decir, y era algo que leí en Twitter, los gordos, el Cibaba, y quizás va a ser un pesido, pero ese equipo no pone las bases. Lo primero que yo te voy a decir, al respecto, para Fábado. Permiso, este podcast, ni licenciado, apoya la gordofobia de Carlos Moreta, es un comentario hecho por su persona, y que él se responsabiliza, se responsabiliza, por esos comentarios. Pero, lo que se averigua el caso, los gigantes no tienen, ese dinamismo sobre las bases. Y han metido en el line-up, a Luis Liberato, a Iván Castillo, Dios padre, y han tenido que llevar, y por ese problema, que tienen para correr las bases, por ese problema, que tiene el equipo, para correr las bases, han tenido que llevar, a jugador como Juan Francisco, batear de octavo, y a Carlos Paulino, que estaba haciendo el tercer bate, del equipo, transferirlo a la parte media, de la alineación, como un sexto, quinto bate, porque es que necesitan, un mejor corrido de bases. Y yo creo que también, el ir alternando, no poner juntos, a los Urruti, a los Carlos Peguero, a los Juan Francisco, uno de atrás de los otros. Edwin Espinal, ya ha pasado. En las bases, los otros días dieron un hit, y estaban en base, Juan Francisco y Edwin Espinal, y pusieron en Twitter, que para remolcarlo, esos dos, hay que meter la pelota, en el aperito, en el Quique, para que ellos anoten. Entonces, y es parte del anotar carreras, como decía Saulo, el dinamismo en las bases, no tan agresivo, como el escogido, que el que lidera, la temporada en A, o en las bases, pero por mucho, pero el manejo, el saber aprovechar, el tomar la base extra, y yo creo que los grandes, han visto un poquito mejor, las integraciones de Alberto, de Siria ahora, de Liberato, de Castillo, que dinamiza un poco, y no ponen, ni vas a decir golde, pero que me da risa, y no ponen, a esos bateadores, mencionados, pesados, uno detrás del otro. Pero bueno, hay que hablar, para hablar de cosas buenas, señores, la sorpresa, creo que debería ser, del torneo, hasta este momento, son los Tigres del I6. Sí, claro. El año pasado, este equipo, este equipo ha dado, un giro totalmente, increíble, el año pasado, se caracterizó, por su buen pichón, que lo ha mantenido este año, excepto César Valdés, y, este tiempo, no, pero verdad, César Valdés, no ha sido más lanzador, pero César Valdés, es un top 5, en la efectividad de la liga, pero no ha sido, quizás no ha sido, el gran lanzador, que sí lo ha sido, Steven Moyers, o Smil Rojas, o Smil Rojas, o mejor la sabía, pero César ha tenido, una buena actuación, tiempo hay, tiempo hay, Smil Rojas, yo creo que usted, que es el más liceísta, de todos, no se ha acordado, de la existencia de Smil Rojas, está Smil Rojas, haciendo a, entonces, ha mantenido, la excelencia, en el picheo, pero la ofensiva, ha cambiado, totalmente la cara, de este equipo, capitaneado, por Ronnie Mauricio, y el ángel negro, de Carlos Moreta, él lidera, creo que ya no está, terminó su participación, y ya no está en el equipo, ha empezado a batear, lo único que no batea, es Jorge Bonifacio, amigo suyo también, por cierto, bueno Jorge Bonifacio, o Emilio también, en algún punto de la temporada, se supone que, no serán, tan titulares, tú vas a sentar el capitán, el capitán, no pues tú eres un fresco, en algún momento de la temporada, eso sucederá, tú eres un fresco y un atrevido, en algún momento de la temporada, cuando tú tengas, tú eres un fresco y un atrevido, en algún punto de la temporada, cuando entran otros, como Nomar Mazara, y ya, oye, y ya los jardineros, porque si tiene el equipo, Melroja Jr. que anda por ahí, Melroja Jr. le ha hecho algo, en lo que tiene jugando, bueno, pero el equipo tiene una sobrepoblación, de offielders, y, para que Melroja si responda, tiene que jugar, pero mírese que no es el capitán, que vamos a sentar al líder, el capitán no ha resuelto, ¿ha resuelto el capitán, si o no? Primer bate señor, no se puede quejar, ¿ha resuelto? Como primer bate, lo dudo, pero responde, pero responde, ¿ha resuelto el capitán, si o no? Tuvo una buena actuación, en principios de la temporada, cuando estaba la efervescencia, de los Eli de la Cruz, y Ronnie Mauricio, luego, él ahí con batazos oportunos, que dio unos cuantos triples, que se robó unas cuantas bases, pero eso fue al principio, de la temporada, o sea que no ha hecho nada el capitán, después de la primera semana de octubre, él tiene una buena actuación, para ser un bateador productivo, desde la banca, no señor, este señor es un freco, que no pesan a Jairo Asensio, que tiene la corra del 16, ah, por tu lo viste, lo que le escribió, no señor, no respetan la tradición, y al capitán, que está teniendo mejor temporada, que la del año pasado, la verdad es que este le siente, es un malagradecido, es un irrepetuoso, y se pone la corra del 16, yo creo que las palabras, que lo puede escribir, es malagradecido, con las leyendas del club, no puede irrespetar, a ese capitán, a su hermano, a Jairo Asensio, que es el mejor cerrador, de la historia de esta liga señor, se parecen a las águilas, se las enseñaron a los 10 años, ¿qué pasó? ¿qué pasó en las águilas? por otra parte, señores, el tsunami, sacando agua, y ponchando gente, es que el tsunami, grande liga, grande liga, grande liga, eso es falso, grande liga, grande liga, se impone en esta liga, señores, el tsunami, realmente es una buena combinación, del equipo de las águilas, por parte, creo que, y algo a resaltar, es las pérdidas de talento, sobre la marcha, Jack Aliste firmó, con un equipo de Japón, sobre el monte, que no se ha integrado, el monte tiene dos años, el tiempo personal, se ha extendido, hasta ahora, el tiempo personal, él lo pide en pandemia, y todavía no ha regresado, el round robin aquel, igual que en el ICG, también, como mencionamos anteriormente, la parada de Eli de la Cruz, y de algunos, fue tan programada, porque cuando paran a Eli, ya O'Neal Cruz, estaba en la paralela, entonces, si se lo hubiese, no va a jugar aquí, ay, espérate, que voy, el último reporte, fue que él va a jugar, si quiere, entonces, que te deja decir eso, yo lo voy a decir, mire, páguenle, no se entran, páguenle, páguenle, que es el problema, han salido a decir, espérate, espérate, aquí, han salido a decir, y creo que Aldo Vicente, lo dijo en Grandes, en los deportes, que él va a jugar, si él quiere, pero que no es problema de dinero, y si él va a jugar, si él quiere, después que él estaba en la paralela, de un día para otro, decidió que no iba a jugar, mi hermano, páguenle, eso no es nada, páguenle, ahora, el IC6 tiene que buscar, su mecanismo, no pueden tener esto, todos los años, todos los años, y con jugadores diferentes, el mismo tiempo, Génesis Cabrera, Génesis Cabrera, Génesis Cabrera, Génesis de aquí, Génesis de aquí, nos quedó hasta asco, es glorioso, el equipo que más vende, está aquí, páguenle, ustedes no tienen dinero, páguenle, vamos por el mismo camino, con el Cruz, que va a dar asco, entonces, así no, o sea, la vaina de los sueldos, es el mismo asunto, de las gripes aquellas, se enfermó, señores, para finalizar, creo que, yo no creo que sea, yo no creo que sea un problema, agonero, el ISEI se dio el lujo, de tener jugadores, como Pablo y Smith, que son grandes límites, sobre la marcha, yo creo que, ahí puede, él se levantó un día, él se levantó un día, y dijo que no iba a jugar, son cosas que pasan, o quizás, o quizás lo que él quiere, es que el equipo esté dispuesto a pagarle, o lo que él valga, creo que aquí, los tres primeros lugares, están ya, están ya definidos, ustedes se animan a decir, cuál de los tres, equipos del fondo, va a pasar al round robin, a los toros, los toros, Carlos Moreto, tengo una confianza, en las estrellas orientales, bueno, ¿a ti te pasa algo a ti? no, para nada, tocando, yo sí creo, que los toros se van, tienen jugando mejor pelota, tienen un buen núcleo, que yo creo que, para terminar la temporada, señores, los toros tienen a Jesús Sancho, Brandera Cruz, Rodolfo Castro, que en algún momento, esos muchachos van a encender, pero bueno señores, por el guiazo, te pide tú, bueno, desde aquí el episodio de hoy, vamos a seguir grabando, esperemos que en este mismo estudio, ojalá no traigan la mesa, para que nos traigan, la mesita me hace falta, me hace falta la mesa, pónganla ahí, la mesita, estoy muy pegado de Javier, estoy muy pegado de Javier aquí, y Carlito dice, que no cabían señores, bye bye, y Carlito dice,